Santiago ha demostrado que sin perder su hospitalidad continúa siendo rebelde y heroica. A ello habría que agregar que tampoco puede renunciar a ser como convocó Raúl y lo acaba de señalar en su intervención el compañero Lázaro una ciudad cada día más bella, higiénica, ordenada y disciplinada. Hace apenas 10 días concluyeron el quinto periodo ordinario de sesiones de la octava legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular y el oncelo pleno del Comité Central del Partido. En ellos se debatieron los puntos cardinales de nuestro quehacer y los problemas y dificultades que enfrentamos con la voluntad expresa de resolvernos. En sus palabras ante la Asamblea Nacional del Poder Popular el general de ejército Raúl Castro Ruz hizo un breve repaso de la política exterior de nuestra revolución en el presente año. A lo anterior solo debo añadir que el pasado 20 de julio con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos culminó la primera fase del proceso iniciado el 17 de diciembre del pasado año. comienza ahora un largo y complejo camino hacia la normalización de las relaciones bilaterales que incluye, entre otros aspectos, el cese del bloqueo y la devolución de la base naval de Guantanamo. En días recientes concluyó el décimo congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas donde se conjugaron experiencias, métodos y formas de trabajo que sin duda perfeccionarán la labor de esta organización y le darán un mayor protagonismo en las principales tareas que acomete nuestra revolución. Nos encontramos a solo nueve meses de la celebración del séptimo congreso del partido evento que nos permitirá pasar balance a la implementación de los lineamientos de la política económica y social y a los objetivos de la primera conferencia nacional del partido. Así como proyectar su labor en aras de continuar la construcción de nuestro socialismo próspero y sostenible. Compañeras y compañeros el 26 de julio ha pasado a ser una fecha histórica en los análisis de la larga y heroica lucha de nuestra patria por su libertad. Y es histórica no solo por los acontecimientos ocurridos ese día sino porque aquellas acciones no fueron en vano. Las semillas sembradas por los que cayeron para ver a Cuba libre han dado su fruto esta revolución invencible. Por eso cubanos de todas las generaciones ante el recuerdo de nuestros muertos seamos siempre fieles a la patria y a la revolución. Sirvan este 500 aniversario y este 26 de julio como reafirmación del espíritu que llevó a los primeros combatientes al mando del compañero Fidel al asalto de esta fortaleza hoy convertida en escuela como ratificación de la voluntad emancipadora que ha acompañado a los combatientes y al pueblo en estos 62 años. Gloria eterna a los héroes y mártires del 26 de julio. Gloria. Viva la revolución. Viva. Viva Fidel. Viva. Viva Raúl. Viva. Viva Cuba Libre. Viva. Venceremos.